Y Purua se prepara para recibir a uno de los equipos que más está sorprendiendo esta temporada, el Real Betis. En una cómoda octava posición y con la mirada puesta en Europa, los de Quique Setién tienen en Toni Sanabria su arma más letal. Siete goles lleva al delantero, uno más de los que suma el Eibar como equipo. Y es que a los de Mendil y Barles está costando ver portería y acumulan ya siete jornadas sin ganar.